¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Saludos, saludos! Ya llegaron todos los saludos. Me perdonó la familia Piña Sanabria. ¡Salud, salud! ¡Salud, papi, salud! ¡Salud, papi, salud! ¡Salud, papi, salud, papi! ¡Salud, papi, salud, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Jaime, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Vamos, Antoni! ¡Vamos, Antoni! ¡La familia Orellana! ¡Dacunan! ¡Saludos para... Rosalinda Piña Sanabria! ¡Somos! Producidos con Don Santiago, transmitiendo para Perú, América y el mundo. ¡Venos va interpretando a la gran banda! ¡Los Bruzos de Zunicancha! ¡Vamos! 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 ¡我們 La Gnew Vito... ¡Vamos! ¡M Garage! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el mercado! ¡Chicos, hermosos, agua, queridos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya se va terminando la cervecita las 20 cajas de puro trigo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, aquí está llegando el afecto y el cariño. ¡Adelante! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ságame la vuelta! ¡Pero no me dejes! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Estas son tus fiestas, agua ¡Gracias! 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 ¡A la familia Ames! Todas las mañanas salvo a trabajar. No soy casado. Soy solterito. ¡Gracias! 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 ¡Era una falta de un truco de su micancia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! También ya tenemos aquí el castillón de Elvira Vivanco e hijos Dora, Juan José, Luciana, la familia Rojas Vivanco. ¡Gracias! 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 Tenemos ocasión donado por... ¡Eso! ¡Gracias! 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 Tenemos el castillo, doblado por Elvira, Vivanco, sus hijos Dora, Juan, José y Luciana, la familia Rojas, Vivanco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Muy bien, aquí en la casa también Vienen degustando el riquísimo desayuno Muy bien Buenos días, buenos días Buen provecho, buen provecho Los hombres fuertes de la gran banda Los rusos de Sunikancha Buenos días Muy bien, buenos días Buen provecho, buen provecho Estaboleando el riquísimo desayuno Buenos días, buenos días Muy bien, buenos días Buenos días Por acá degustando el riquísimo desayuno Buenos días Por acá por la mesa central Buenos días, buenos días Ya degustando el riquísimo desayuno Buenos días Don Guillermo Margarita, buenos días Marisela, buenos días Nuestros capitanes 2023 Degustando el riquísimo desayuno Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buen provecho, buen provecho Acá toda la familia Ahí está Alex Carguayanqui, Sanabria Aquí ya incorporándonos a la fiesta Claro, muy bien, bienvenidos Buenos días, buenos días Sabrán de los riquísimos desayunos Vienen por acá también los muchachos de la gran orquesta De la gran banda La nueva revelación Wamancaquina Buenos días, buen provecho, buen provecho Muy bien